Cuando un pobre chico fue acosado sin descanso en la escuela, su espíritu empezó a decaer. Pero para demostrarles a todos que estaban equivocados, hizo algo increíble. La escuela puede ser dura para muchos. Es una época en la que conoces a gente nueva y descubres quién eres. A veces las cosas pueden ir bien y los niños pueden hacerse populares. Pero también hay unos que pueden ser crueles, dando lugar a un acoso despiadado. Por desgracia, Zach Ainsley pertenecía a esta última categoría. En el transcurso de sus primeros años en la escuela, Zach sufrió acoso y se metían con él por lo pequeño y delgado que era. La gente se reía y le empujaba, hasta el punto de ponerle el hiriente apodo de El Flacucho de Bilucho. Pero no solo le acosaban los chicos, sino también las chicas. De hecho, eran peores. Pensaban rimas crueles sobre él y hacían que Zach sintiera que no pertenecía al grupo. Y aunque los puñetazos y las patadas de los chicos le hacían daño, era el acoso de las chicas lo que le destrozaba el espíritu. Los años de acoso pesaban mucho sobre él. Aún era muy pequeño. Pero estaba lleno de dudas sobre sí mismo, luchando por encontrar cualquier atisbo de felicidad. Temía levantarse cada día sabiendo que tendría que ir a la escuela y enfrentarse a más y más acoso. Todos y cada uno de los días le parecían una verdadera batalla para sobrevivir al tormento que le esperaba en cuanto iba a la escuela. Parecía como si no hubiera esperanza para Zach, pero en realidad canalizaba todo su dolor en la única cosa que amaba, el arte. Dibujar era el lugar donde podía escapar de los duros juicios de los demás niños y expresarse. Las fantásticas obras de arte que creaba ponían de manifiesto el verdadero talento que Zach escondía. Su amable y cariñosa profesora de arte, la señorita Evans, siempre animaba a Zach a dibujar y expresarse, diciéndole que su clase de arte era un santuario. Pero a pesar de su confianza en el mundo del arte, el tormento de las chicas continuó. Estaba empezando a llegar al límite de lo que podía soportar, pero fue en ese momento cuando el destino intervino en forma de una recién llegada a la escuela, una chica llamada Sarah. Al igual que Zach, Sarah también era una estudiante tímida y callada. Por suerte para ella, no había sufrido el mismo acoso que Zach. La primera vez que se conocieron fue cuando Zach tropezó con ella en el pasillo. Mientras que las demás chicas le habrían dicho algo malo, la respuesta de Sarah no se parecía a nada que Zach hubiera escuchado antes. Se disculpó con ojos llenos de comprensión y compasión. Los dos se hicieron amigos. Sarah no juzgaba a Zach. Zach aceptó a Sarah sin rechistar. Le dio la bienvenida al nuevo colegio y le prestó todo el apoyo que necesitaba para adaptarse y ser feliz. Los dos se hicieron amigos también fuera del colegio. La amistad de Sarah, junto con la terapia de su arte, ayudó mucho a Zach a salir de su caparazón y a convertirse en una persona más segura de sí misma. Con Sarah a su lado sintió que podía dejar atrás el acoso y por fin empezar a disfrutar de la escuela. Claro que le seguirían acosando, pero Zach no dejaría que le afectara. Pero esa felicidad duró poco y pronto la burbuja de Zach estalló. Sarah también había empezado a ser otros amigos. Aunque seguían siendo amigos, había empezado a gravitar hacia las chicas populares. Las chicas que lo habían acosado sin piedad. Al principio, Zach esperaba que Sarah pudiera ayudarles a entender que él no era tan malo. Pero para el horror del joven, ocurrió todo lo contrario. A medida que Sarah se iba acercando a ellas, empezó a distanciarse de Zach. Esto fue devastador para él, ya que pensaba que había encontrado a una verdadera amiga. Había hablado con ella de todo y pensaba que Sarah comprendía lo mucho que le dolía y lo mucho que necesitaba un respiro en la vida. Pero a pesar de todo eso, ella se estaba poniendo del lado del enemigo. Fue un golpe terrible para Zach, que le dejó en un lugar oscuro y ni siquiera su arte pudo ayudarle a sentirse feliz de nuevo. La gota que colmó el vaso llegó cuando Zach caminaba por el pasillo y chocó con Sarah, como cuando se conocieron. Pero en lugar de pedirle perdón con la misma compasión, ella lo fulminó con la mirada y le dijo que mirara por dónde iba en un tono muy cruel, llamándolo Flacucho Debilucho. Luego se dio la vuelta y se marchó. Eso fue todo. Zach había tocado fondo. Sin nadie con quien hablar, Zach sabía que tenía que hacer un cambio, pero ¿qué? Llevaba mucho tiempo intentando ser amable con la gente, pero nunca se habían encariñado con él. De repente se le ocurrió una idea para acabar con el acoso escolar. No sería fácil, pero valía la pena intentarlo. Además, ya no le quedaban más opciones. Intentó aumentar su confianza cambiando su aspecto. Para ello, Zach se inspiró en su héroe de la infancia, Arnold Schwarzenegger. Con su enorme cuerpo y su musculatura ondulada, era todo lo contrario de lo que parecía. Pero aún así, le dio un objetivo. Algo a lo que podía aspirar, así que, a pesar de ganar solo 25 dólares a la semana en su trabajo, Zach reunió el dinero suficiente para apuntarse en un gimnasio. Nunca antes había ido a uno, y el primer día que cruzó la puerta le dio un poco de miedo, sobre todo cuando vio a otras personas que estaban ejercitándose. Aún así, no iba a dejar que eso le disuadiera. Zach estaba decidido a cambiar. Sin duda era un gran paso para un adolescente con graves problemas de ansiedad. Sin embargo, Zach tuvo un comienzo frustrante, ya que sus entrenamientos no parecían tener ningún efecto. Sabía que los cambios no se producirían de la noche a la mañana, pero al cabo de unas semanas seguía sin aumentar de peso ni desarrollar los músculos. En su mente le preocupaba ser una de esas personas delgadas que nunca engordan, pero no estaba dispuesto a rendirse todavía. Zach, con el paso de los meses, empezó a notar los avances. Muy pronto los músculos empezaron a abultarse y se puso en forma. El acoso escolar empezó a disminuir y ninguna de las chicas, ni siquiera Sarah, tenía nada malo que decir sobre él. Pero Zach no se detuvo ahí. Siguió adelante, yendo al gimnasio todos los días para entrenar y volverse aún más fuerte y musculoso, compartiendo su viaje en Instagram y ganando un gran número de seguidores a diario. Con el tiempo, un profesional de la industria del fitness se enteró de la historia de Zach y empezó a investigar sobre el chico. Inspirado por su historia e impresionado por su transformación, el hombre invitó a Zach a Las Vegas para una sesión de fotos en una convención de culturismo. Sorprendido, Zach aceptó y antes de darse cuenta ya estaba allí, mezclado con muchos otros que habían oído su historia y se habían sentido inspirados por su perseverancia. Pero las cosas mejoraron aún más, porque antes de marcharse recibió la visita de la persona más sorprendente de todas, Arnold Schwarzenegger. Arnold se quedó asombrado al oír por lo que había pasado Zach y le felicitó por mantenerse fuerte. También quedó asombrado al ver viejas fotos de Zach cuando estaba en la escuela y le hizo muchos cumplidos sinceros sobre sus progresos. Cuando Arnold se marchó, Zach se quedó asombrado. No podía creer cómo había cambiado su vida. De flacucho debilucho a conocer a su héroe de la infancia y recibir cumplidos. Sin duda, había recorrido un largo camino. Después de eso, Zach consiguió un contrato como modelo, mostrando sus logros como culturista y ganando mucho dinero en el proceso. De vez en cuando se acordaba de cómo la acosaban en el colegio y sonreía. Perdonaba a las chicas que eran tan malas con él, pero sentía cierta petulancia al ver cuánto mejor le iba ahora que a ellas. Esto demuestra que hay esperanza para cualquiera y que los acosadores siempre llegan a su punto álgido en el colegio. Ahora te toca a ti. ¿Qué te ha parecido esta increíble historia? ¿Has sufrido alguna vez acoso por tu aspecto, como le pasó a Zach? ¿Alguna vez has intimidado a alguien basándote en lo mismo? Como siempre nos encanta conocer tu opinión, así que déjala en los comentarios. Gracias por vernos y hasta la próxima.